Me gusta Me gusta el olor que tiene la mañana Me gusta el primer traquito de café Sentir como el sol se asoma a mi ventana Y me llena la mirada de un hermoso amanecer Me gusta escuchar la paz de las montañas Mirar los colores del atardecer Sentir en mis pies la arena de la playa Y lo dulce de la caña Cuando beso a mi querer Sé Sé que el tiempo lleva prisa A borrarnos de la lista Pero yo le digo que ¡Ay! ¡Qué bonita es esta vida! Y aunque a veces duela tanto Y a pesar de los pesares Siempre hay alguien que nos quiere Siempre hay alguien que nos cuida ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Qué bonita es esta vida! Y aunque no sea para siempre Si la vivo con mi gente Es bonita hasta la muerte Con agua ardiente y tequila Me gusta escuchar la voz de una guitarra Brindar por aquel amigo que se fue Sé Sentir en mis pies la arena de la playa Y llenarme la mirada de otro hermoso amanecer Sé Sé que el tiempo lleva prisa A borrarnos de la lista Pero yo le digo que ¡Ay! ¡Qué bonita es esta vida! Y aunque a veces duela tanto Y a pesar de los pesares Siempre hay alguien que nos quiere Siempre hay alguien que nos cuida ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Qué bonita es esta vida! Y aunque no sea para siempre Si la vivo con mi gente Es bonita hasta la muerte Con agua ardiente y tequila ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Qué bonita es esta vida! Y aunque a veces duela tanto Y a pesar de los pesares Siempre hay alguien que nos quiere Siempre hay alguien que nos cuida ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Qué bonita es esta vida! Y aunque no sea para siempre Si la vivo con mi gente Es bonita hasta la muerte Con agua ardiente y tequila ¡Ay, ay, 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 ay! Gracias por ver el video.